Esta madrugada una persona resultó herida en un accidente de tránsito registrado en el norte de Guayaquil. Los detalles de la información enseguida. La autopista Narcisa de Jesús se vuelve a teñir de sangre. En esta ocasión el pasajero de una motocicleta resultó herido luego de aparentemente caer desde el vehículo en movimiento. Nosotros veníamos en la carretera y lo que apreciamos fue que el señor estaba tirado en el área del charco de sangre. Entonces lo que hicimos fue venirle a ayudar. Llamé al 911 y me dijeron que le saque la camiseta y le presioné donde estaba la sangre. ¿Qué se presume? Al parecer se ha caído en una motocicleta y lo han dejado aquí al joven. El suceso se produjo cerca de la ciudadela Metrópolis, sentido Pascuales Terminal, en el norte de la URD. El hombre presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo y además tenía aliento balucón. ¿No puede hablar? No, parecía que estaba ebrio. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que aparentemente puede ser un militar que tiene alguna credencial? Se le encontró en la billetera la credencial del carnet de la marina. Entonces eso fue lo que la gente empezó a sospechar que era militar. A través de las cámaras de seguridad en el sitio se busca dar con el vehículo en que se movilizaba el herido, informó Jorge Salazar.